¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros somos abanderados por todo lo que pasa bonito en nuestra región, no solamente en nuestra localidad, sino en el departamento, en el país. Y tan bueno que cuando hay que dar buenas nuevas sobre los procesos que no tienen que ver solamente con la institucionalidad, sino que se extienden, que extienden las fronteras y también hay una corresponsabilidad ciudadana, porque si la oferta institucional es mucha, pero la ciudadanía no se compromete, pues no pasa nada. Pero imagínense nosotros, por ejemplo, mostrar lo que está haciendo la Secretaría de las Númeres de Antioquia, hace ocho días tuvimos a las de Medellín, pero hay un proceso muy bonito, me encanta cómo se llama, Mujeres Siembra, es solamente uno de los componentes de una estrategia más amplia, que como es larguita, ahorita se la leo para que nos la expliquen muy bien, pero lleva desde 2004 precisamente fortaleciendo todos esos procesos con las mujeres de las diferentes subregiones. Le voy a contar solamente... Cuénteme a ver. Para que nos vamos animando, además de la Secretaría que nos va a contar esas buenas nuevas y cómo llegan a cada una de las granjas de estas mujeres y ese discurso que tienen ellas, esa frase que a usted le gusta tanto, de empoderamiento, bastante, sí señora, pero adicional a eso, lo más bonito, le cuento que viene una de estas mujeres desde Campamento, en el norte de Antioquia, cuatro horas, cuatro horas desde Campamento, pero de ahí a su finca, 40 minutos. A su vereda, sí señor. Y lo mismo desde... Amalfi. Amalfi, nordeste de Antioquia, sí señora, también otras cuatro horitas, para que sepan lo que hacen para mostrarnos, no solamente que sea gestión, sino lo que están haciendo ellas mismas como mujeres, fortaleciéndose y obviamente siendo ejemplo y referente para otras mujeres del departamento. Así que obviamente con este tema, no solamente hablaremos de la Secretaría de las Mujeres, de ese empoderamiento femenino que tanto nos gusta, sino que también vamos a recorrer a nuestra Antioquia con estas mujeres emprendedoras, que hoy nos van a traer además sus productos. Alcanzo a ver por allá algo ahorita, si Fabio nos ayuda a mostrar, para que ustedes vean las cosas tan bonitas y tan valiosas que ellas traen hoy para contarnos, además para mostrarnos y antojarnos, para que veamos qué se está haciendo desde la ruralidad de nuestro departamento con estas mujeres. Así que bienvenidas, hoy a Quédate en Casa con TM, ya lo haremos de ustedes y pues maravilloso, míreme esos verdes. Ay, Yula. Como para un patacón. No, 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 deje, por favor, disimule, por favor. No muestren el hambre pues siempre. ¡Ay, qué delicia! Disimule. O huevitos con tomate. Qué pena con los invitados. Y pimentón. Deje así. Porque también tenemos otro tema que vamos a llevar para la segunda parte de nuestro programa y tiene que ver con los aceites esenciales. ¿Cómo le parece? Y a mí me va contando una amiga, lo que pasa es que hay una persona que está dándonos orientación sobre el uso de los aceites esenciales y la idea es no consumir tantos medicamentos, tantas cosas artificiales, porque con productos naturales pues también podemos obtener muchos beneficios incluso de sanación. Entonces vamos a hablar de los aceites esenciales más adelante. Todo esto lo vamos a tener en Quédate en Casa, o sea que no se pueden mover. Yo la voy a invitar a usted. ¿A qué se siente? Yo me voy a sentar para que... O le hacemos la bulla primero. No, yo les iba a decir que en Bullita Parados para recibir la idea y si nos sentamos para que ella nos cuente todo lo que tiene para contarnos. Así que nos complace mucho saludarnos solamente a la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, sino también a una mujer verdaderamente empoderada, a una amiga. No se imaginan qué buena conversadora es. Así que vamos a darle paso para que nos cuente todo lo que hay para contar hoy con Natalia Velázquez, la Secretaria de las Mujeres de Antioquia. ¡Sekre! ¿Qué quería a Buya? Tienes a Buya. ¡Bienvenida, Sekre! ¿Qué es esta bienvenida? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Pero gracias también por habernos dicho que sí a esta invitación, además porque sabemos que no solamente estos temas sino todos los que tienen que ver con la Secretaría de las Mujeres pues quitan tiempo. Pero gracias, Sekre, por sacarnos el ratico. No, a ustedes, a ustedes por atender esas llamadas. Yo sé que Andrés me pone un cuidado grandísimo en redes y el llamado que hice... No le pierdo una coma. Nada, súper bien. Y el llamado que hice en un último viaje a Fredonia fue ayúdenme a hacer el eco de lo que hacen las mujeres rurales en Antioquia. Para los que estamos aquí en la ciudad, sepamos de su capacidad y de que son de un poder y de un encanto absoluto. Ya van a ver. Bueno, vamos a hablar de eso, Andrés, justamente porque es un proyecto que lleva muchísimos años pero que obviamente cada año hay que fortalecerlo y hay que hacerlo muchísimo más grande y sobre todo visualizarlo. Vamos a hablar de este proyecto de mujeres rurales que son las mujeres de nuestro departamento en ese propósito no solamente de empoderarlas, de mostrar que pueden hacer muchísimas más cosas sino que también ayuda a su propia economía, tiene mucho que ver también con el medio ambiente y demás así que vamos a abundar más en este tema, Sekre. Bueno, así es. Las granjas siembra inician en el 2004 y quien comienza esta iniciativa es Claudia Márquez, la esposa del gobernador Aníbal Gaviria. Entonces, para mí también es un honor estar en este gobierno y potenciar esa iniciativa. Y cuando digo potenciar es que al inicio, como tú lo nombraste, estaban destinadas las granjas para la seguridad alimentaria. ¿Cómo así que la seguridad alimentaria? Pues que las mujeres campesinas tuviesen cómo cultivar la tierra y de ahí pudieran comer, alimentarse, ella y sus familias. Vimos que a ellas ya no les parecía eso suficiente sino que nos demandaban y nos decían, venga, pero está muy bien, nosotros llegamos, cultivamos, nos alimentamos en familia, pero ya después, ¿qué? ¿La autonomía económica, qué? ¿Podemos vender esto? ¿Cómo lo comercializamos? Y ya también estamos de la mano con la Universidad de Antioquia acompañándolas en procesos de transformación. Es decir, lo que yo cultivo, ¿cómo lo vuelvo? Un hogaíto, un aguacamolito, eso es muy importante el apunte que ella hizo al principio. Pero es que es muy importante y además se cree porque aprender a utilizar también esos productos que ya no solamente iban a servir para sus familias sino también para agrandar el negocio. Así es. Entonces, obviamente hubo capacitaciones y demás. ¿Qué pasó con esa otra parte? Entonces, están unas unidades móviles de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Ciencias Agrarias, en donde pueden transformar tanto lo que cultivan en las granjas pero también lo que está en cosecha. Lo que sepamos es que en los municipios está barato y que se pierde a veces. Cuando la guayaba se pierde, hagamos una mermelada. Cuando hay una cosecha de aguacate, hagamos el guacamole. El tapete de tomate. Entonces, también estamos acompañando a las mujeres en esos procesos de transformación y adicional formándolas en economía social y solidaria para que sepan cómo establecer encadenamientos productivos, cómo comercializar, cómo ser responsables en términos de que si se comprometen con un cliente hay que ser sostenibles en eso para que siempre tengamos a quién vender los productos. Entonces, ahí ya van dos componentes. El primero, el de seguridad alimentaria. El segundo, el de autonomía económica desde procesos de transformación y comercialización. Y el tercero, que me encanta porque yo se lo puse con toda la convicción, se llama garantía de derechos. Garantía de derechos era que nos parecía inaceptable que la gobernación de Antioquia llegara donde las mujeres rurales y campesinas y no verificáramos cómo estaban en términos de sus derechos. ¿Qué es eso? Pues que tuvieran aseguramiento en salud, que supieran cómo activar una ruta en caso de sufrir alguna violencia o de estar en riesgo, que sus hijos e hijas estén escolarizadas, cómo están en términos del peso y su salud nutricional. Entonces, también hay otro equipo multidisciplinario haciendo como esa verificación de derechos y removiendo las barreras que algunas veces se presentan para que con las administraciones municipales las acompañemos en eso y así digamos que ese acompañamiento sea integral. Ahí se ven las imágenes. Y aquí vamos a hacer una de esas fotografías, algunas corresponden precisamente a una de nuestras invitadas que la vamos a tener aquí en unos minuticos. Esto da fe precisamente de todo el proceso que están viviendo todas estas mujeres en las nueve subregiones del departamento. Hablemos de eso, de la presencia en cada una de las subregiones. Secretaria, aquí hay algo que es importantísimo y es la posibilidad que tiene usted, por ejemplo, ahorita, nosotros como medio, todos, o más bien la responsabilidad que tenemos de divulgar para que las mujeres que estén viendo este programa de televisión le cuenten a sus amigas, a sus compañeras, a sus esposos también, porque es que yo creo que esto ya trasciende el tema de género. Vamos a tocar ese tema de cómo trasciende el tema de género porque ya es precisamente en temas de beneficio para toda la familia, para todo el núcleo familiar, pero también que lo podamos extender a todo el departamento. Contemos cómo se integran a este proyecto. En este momento estamos con 51 granjas en varios municipios. La meta para el cuatrenio es que mínimo cada municipio tenga una granja porque es importante las granjas por varias cosas. Primero, porque le dan sentido a unas mujeres que se asocian y se unen. Ahorita ellas, que son las expertas, lo cuentan mejor que yo. Son mujeres que decidieron en esa ruralidad y en el campo decidir, no, voy a hacer todo para que mi marido se pueda quedar en la casa, al tanto de la cocina, mientras yo, Janet lo dice genial, me pongo mis botas machita y me voy a cultivar. Eso suena súper simple, pero es una revolución en realidad. Es romper un montón de estereotipos, de normas, de creencias, de paradigmas que ellas en eso nos dan cátedra. Y ya se van un grupo de mujeres y se asocian, la gobernación de Antioquia las acompaña en esa asociación, en esa legalización, a que sepamos cómo administrativamente funcionan, jurídicamente, financieramente, cómo se hacen unos estatutos, bueno, todo lo que implica una asociación y sabemos que ese ejercicio de asociatividad pues es la plataforma de un proyecto productivo y de la autonomía económica. Entonces, es por donde uno lo mire, yo creo que es muy bello y es muy potente. Y es una cosa, además, muy importante, pero garantate que sigamos hablando. Línea telefónica 268-6033, porque ustedes también nos pueden llamar a hacernos preguntas, aprovechen a la Secretaría de Mujeres de Antioquia para que le hagan preguntas y si quieren felicitar a nuestras mujeres que además van a hablarnos hoy acerca de sus productos, pues lo pueden hacer a través de esta línea telefónica y a través también de nuestras redes sociales. Sé que lo que usted hablaba es una cosa muy importante y es una frase muy bonita que aunque se escuche como mujeres al poder, pues sí suena a una cosa como que podamos ser autónomas de tomar decisiones, de poder decir en lo que queramos hacer y bien ahorita lo hablábamos, la que decida quedarse en su casa cuidando a sus hijos, pero la que también quiera ir a la granja, decirle a su esposo y decirle a su familia no es lo que quiero, no quiero quedarme en la casa, también quiero ser productiva. Me quiero poner mi importancia machita. También, también quiero aportar al hogar, quiero hacer parte de la economía y quiero tener plata para mis propios gastos. ¿Cómo fue ese empoderamiento? Lo digo con mucho respeto cuando venimos de un departamento machista, sobre todo en las partes rurales donde el hombre es el que es la cabeza de hogar, es el que sale y las mujeres son las que se quedan en el hogar. ¿Cómo fue esa, entre comillas, bien llamada revolución con ese tema? ¿Cómo lo tomaron ellas? Pues mira, yo creo que el empoderamiento no es otra cosa distinta al reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿cierto? Yo no me empodero solamente conversando con una persona o repitiendo mantras, no. Yo me empodero cuando soy autónoma y tengo capacidad crítica de ver que hay algo que no está bien o que puede mejorar, entonces yo decido un cambio. A lo que me refiero es, Janet me encanta como lo dice porque Janet dice, yo no quiero esta rutina, yo quiero salir de esta rutina y eso implica en que entonces yo puedo llegar a hacer cosas en términos de definir roles en mi hogar, ¿cierto? Mi esposo también puede hacerse cargo a veces de los alimentos, cargo del cuidado de los hijos, entonces ahí, lección número uno, ¿qué? Cambio de roles y de estereotipos. Él es el señor de la casa, yo soy la señora de la casa y también puedo salir y tener un aporte que lo que hace eso es... Compartir responsabilidades. Además, exacto, entonces ahí esa es la enseñanza número uno. La segunda es esa capacidad que tenemos las mujeres de asociarnos, de trabajar juntas y de romper ese estereotipo que es que a las mujeres nos cuesta mucho trabajar juntas. También ese es otro cuento y otra creencia que todos la reforzamos a veces y todas y vale la pena ver que no, que estas mujeres campesinas se unen, se defienden, se acompañan y Janet lo dice, llévenme, llévenme donde todas, yo les cuento que esto se puede. Entonces, esas otras enseñanzas yo creo que es muy potente, tanto en la casa pero también en lo público y yo creo que esa es la tercera enseñanza que si la miramos desde la teoría feminista, ellas lo dicen de una forma muy buena y es tanto en la casa como en la plaza, es decir, tanto en la casa pero también afuera yo salgo y soy capaz de transformar y ellas no hacen sino enseñarnos eso, yo cuando me toman fotos y yo estoy hablando yo les digo, no, no crean, yo aquí estoy tomando nota y repitiéndole a Janet a ver si yo sí aprendí todo lo que me dijo hoy. A Janet hay que poner las frases, además que estamos muy curiosos quien cualquiera pues Janet nos ha preguntado tantas cosas. Y Dora, Dora y Janet ahora Dora apareció ya en las fotos, a ella ya más o menos la vamos identificando ahorita, es que tenemos que ponerla. Bueno, 268, 60, 33, y las redes sociales para que interactúen con nosotros si lo hacen por redes, numeral, quédate en casa con telemedicina secretaria. Yo tengo que aprovechar obviamente, lo que usted dice aquí mejor dicho, se replica. Ya nos hablaba del tercer componente y es, no desde la institucional, cuando estamos hablando de que se le garantice a todas las mujeres que pertenecen a esto, los derechos como tal, saber que si tienen cobertura en salud, en educación, en todo, en seguridad social principalmente, como este programa es de servicio a la ciudadanía, para quienes no se pueden acercar o todavía no existen en sus municipios este tipo de granjas, en todo caso, ustedes sí están interesadas en este tema de derechos de las mujeres. No dejemos ese tema descubierto, quienes no pueden acceder a la granja como tal, dónde pueden acercarse para también enterarnos a ustedes y que se requiere pues un poquito de soporte en este tema de derechos. Esa pregunta, bueno, en todos los municipios de Antioquia, en los 125, hay una persona a cargo de la equidad de género, se llaman autoridades de género, son como las secretarias de las mujeres encargadas del tema en cada municipio, ellas tienen contacto directo, permanente e ininterrumpido con nosotras, eso que implica que cualquier mujer que llegue con una inquietud, con una duda, desde cualquier, de esos derechos que hablamos, del aseguramiento en salud, de la educación de sus hijos y de sus hijas, que están siendo víctimas de violencia o están en riesgo o cuando tenemos dudas porque no sabemos si estamos, ¿será que eso es una violencia o no? Yo me siento como incómoda, esto es algo que no está bien aquí, y hay veces dudamos, entonces ahí hay que acudir a esa autoridad de género o también a organizaciones de mujeres de la base comunitaria, no todo lo... Claro, es competencia de los municipios, pero también hay unas mujeres lideresas que se han encargado de fortalecer ese tejido social para ser unas co-equiperas nuestras, entonces esas son como las rutas y también las rutas de siempre, digamos las más críticas, cuando hay una víctima de abuso sexual, acudir al centro de salud, la atención es gratuita, no hay que pagar copago, es una urgencia, a ustedes la atienden inmediatamente y de ahí se activa toda la ruta. En caso de protección o a la comisaría de familia o a la inspección de policía y ya después ahí también nosotras estamos como al tanto de las situaciones para hacer como toda la abogacía o todo el seguimiento que sea necesario para verificar que ese cumplimiento de derechos se mantenga. Que quede clarísimo que las vamos a estar acompañando y liderando desde todos los aspectos de verdad para que estos sean proyectos muy productivos. ¿Qué me iba a decir? Que nos llega un momento triste en el programa. ¿Cuál? despedir a la SECRE en este segmento. SECRE. Pero hay que volver más adelantico, sí. SECRE, pero usted tiene que volver. Me tienen que volver a invitar. Pero obvio que va a volver. Por favor. Y más faltaba. Todo lo que hay para contar de las mujeres. Pero obviamente, SECRE, muchas gracias por liderar estos proyectos tan bonitos y sobre todo porque siempre la vemos ahí adelante liderando la banda y haciéndonos sentir seguras de que todo va a estar bien y que de verdad las mujeres del departamento están siendo apoyadas. Así que gracias por ese trabajo y que quede demostrado que con vestido y con tacones se puede trabajar por las mujeres de Antioquia. Sí, es que entiendas. Entonces, se ganó su lugar. ¡Gracias a SECRE! Gracias de nuevo y la voy a invitar a que se vea. Yo lo mismo verla aquí porque queremos que vean en este trabajo que sea un video de un minutico precisamente en una de estas granjas para que disfrutemos de esos paisajes espectaculares. A ver, María. Las machitas, las botas machitas. Vamos a ver este video. Hola, reciben un saludo desde Campamento, Antioquia. Estamos visitando una de las granjas de las mujeres rurales de este municipio que consideramos que es modelo porque cumple con criterios de sostenibilidad. Les recuerdo que las granjas siembra tienen tres componentes. El primero es garantizar la seguridad alimentaria de las mujeres asociadas que hacen parte del proceso. El segundo es fortalecer todos los procesos de transformación para lograr una comercialización y encadenamiento productivo de lo que tienen aquí en la granja. Y tercero, la garantía de sus derechos. A esto nos referimos a que es inaceptable que si estamos desde la gobernación de Antioquia acompañando un grupo de mujeres tengan alguna barrera en la garantía de sus derechos, bien sea el aseguramiento en salud, la escolarización de sus hijos e hijas, entre otras cosas. Nos acompañó nuestro aliado en este proceso, el rector de la Universidad de Antioquia, en donde hemos avanzado justo en ese segundo componente, en donde la transformación de los productos que aquí se producen y en la autonomía económica de las mujeres. Esto nos llena de ímpetu, de fuerza y de ganas de seguir avanzando por las mujeres de Antioquia. Estás viendo Quédate en Casa con Tele Medellín. Continuamos pasando esta tarde de lunes con ustedes en Quédate en Casa con TM, nuestra línea telefónica la 268-6033, como siempre nuestras redes sociales en Facebook, Canal Tele Medellín y en Instagram como Tele Medellín con el numeral Quédate en Casa con TM para que participen hoy con nosotros de este programa de Nuestras Mujeres Rurales y también el que se viene ahorita de los aceites esenciales que pueden ayudarnos a mejorar temas de salud. Me parece muy bien y qué tal si mientras se preparan nuestros compañeros del set hacer más bulla porque nuestras invitadas vienen de lugares de cuatro horas de distancia a cuatro horas de distancia precisamente mientras les vamos a dar la bienvenida yo quiero que hagamos un ejercicio y es ver cómo se le ha hecho seguimiento en algunos de los medios de comunicación incluso muchos que están en algunas de las subregiones del departamento por ejemplo aquí tenemos un link que encontramos precisamente navegando por la web se llama Totus Noticias y habla de la Secretaría de las Mujeres y la Universidad de Antioquia visitaron granja de proyecto Mujeres Siembra en el municipio de Campamento como enseguida nos vamos a desplazar para Campamento pues miren que ya empezamos a encontrar un poquito de información a ustedes los invitamos para que busquen esto Mujeres Siembra porque es el momento de que las mujeres rurales dignifiquen el campo esto es lo que estamos desarrollando hoy Yula mire que estamos hablando de las huertas familiares que son procesos proyectos productivos agropecuarios con asistencia técnica integral seguridad Andrés alimentaria la autonomía económica y la garantía de los derechos de las mujeres rurales de Antioquia es el propósito de este proyecto que inició en el 2004 y que gracias a sus buenos resultados pues ha permanecido en el tiempo así que vamos de una vez a recibir a nuestras mujeres rurales que vienen el día de hoy Sí señora recordándoles que se pueden comunicar con ellas por favor para que les den sus mensajes 268-6033 línea telefónica ojo pues no nos fallen con la bullita que con mayor razón yo veré también no yo escucharé la bullita para con quien iniciamos pues vamos a recibirlas de una vez ellas son Dora González y Janet Giraldo nuestras mujeres rurales de hoy invitadas para que nos acompañen y nos hablen acerca de sus productos y de este proyecto al que pertenecen así que ¡Mujeres Siembras! ¡Muyas para nuestras invitadas! Oiga han viajado todo el día y nosotros las vamos a dejar ahí paraditas dos minuticos ¿qué peda con ustedes? Claro sabemos precisamente que han estado sentadas todo el día y por eso las vamos a dejar ahí dos minuticos para que nos hablen No, además Andrés porque merecemos estar de pie para que podamos hablar acerca de los productos que han llegado hoy desde sus lugares de destino hacia nuestro set para que ellas nos puedan hablar de eso pues las vamos a presentar así tal cual Dora González La rubia y la morena Yanet ellas ya nos van a contar de dónde vienen mujeres bienvenidas estamos muy contentos de tenerlas aquí bueno ahora sí nos van a contar desde dónde vinieron y cuántas horas de viaje Dora trabajando pues el máximo pues como pueden ver lo que trajimos acá de los productos que estamos cultivando o sea que estamos hablando que viene del nordeste antioqueño sí bueno hablemos un poquito antes de que saludemos también a Yanet sobre lo que significa el hecho de que ustedes se estén organizando en una granja en el municipio antes cómo funcionaban y cómo les cambió la mentalidad de ustedes como mujeres organizadas que saben que son independientes que son autónomas y que esto se los ha propiciado precisamente el trabajo en la tierra esto surgió por medio de la Secretaría de Mujeres ya que en todos los municipios hay una juntación comunal hay un comité de mujeres y siempre buscan pues ayudar al grupo de mujeres que haya formado y de ahí vienen a crecer pues los proyectos para nosotras agradeciéndole de antemano a la Secretaría de Mujeres al PMA también que nos ha ayudado mucho ¿Qué es el PMA? ¿Qué es eso tan claro? Programa Mundial de Alimentos Ah bueno está bien ahora en este momento estamos con la Universidad de Antioquia que también es excelente pero primeramente está la Secretaría de Mujeres que es la que nos impulsa y nos ayuda Sí señora antes de hablar con Janet la otra mujer que vamos a presentarles el día de hoy Dorita ¿Qué te dedicabas antes de pertenecer al proyecto? Era más bien pueblerina Sí Me mantenía más que todo en el pueblo llevo cinco años casi ya viviendo en la vereda me gusta mucho trabajar en equipo trabajar con las mujeres estar con ellas porque pronto hacía falta como alguien que las apoyara yo me metí como en ese rol de trabajar con ellas de que me vieran de que somos capaces que somos berraquita y podemos sacar un proyecto adelante entonces ahí estamos enfocadas muchas de ellas decían que no eran capaces pero ahora que me ven a mí con los ánimos que yo siempre he manejado ellas están muy entusiastas y vamos con el proyecto hacia adelante oiga y ahorita nos hablaban de las botas machitas se puso las botas aunque hoy no las trajo pues entonces la bulla ya le hicimos la bulla a Janet oiga yo soy todo estoy muy animado más bulla no pero sí que rico que estés aquí Janet vos venís desde el norte venís desde campamento ¿cierto? también cuatro horas cuatro horas y nos han dicho que tenés unos tiros tremendos que mejor dicho sos la dura pues de toda esa región yo soy la dura de esa región muy buenas tardes como todos ya decían soy Janet Cristina Giraldo soy la líder de la granja No va a amanecer una granja muy reconocida aquí en Antioquia primero que todo agradecerle a la administración que es la que nos apoya y nos ha empujado demasiado el comodato es de la administración y esperamos seguir creciendo de manos de la administración y de toda la entidad y la gobernación de Antioquia que le está apuntando ahora con la Universidad de Antioquia y también hemos tenido apoyo de SENA de Cámara de Comercio del Programa Mundial de Alimentos llevamos cuatro años tres años constituidas con papelería que es lo más importante la papelería de las organizaciones O sea, estar organizadas por la cuenta que también un sustento un soporte jurídico Claro que sí debemos de estar jurídicamente organizadas o si no Janet, hablar también de esa parte muy importante a la que hacíamos ahorita referencia con la secretaria es que en muy poquito tiempo han logrado que la granja de verdad haya dado muy buenos frutos ¿Cómo ha sido el trabajo arduo de este año donde de verdad se pusieron la 10 y dijeron queremos sacar la granja adelante y lo han logrado ¿Cómo fue esa organización realmente para que un año que es muy poco tiempo tengan los resultados que tienen? Bueno no es fácil no es fácil porque cuando llegan estos proyectos y no hay quien liderir uno decir cuando empezamos venga no se los lleve que yo me hago cargo de esto siendo ama de casa teniendo sus hijos estudiando su esposo lo de uno porque yo trabajo independiente yo tengo una microempresa porque saco café de excelencia sometes y abregar un grupo de mujeres que eran 27 esto es es difícil porque ya vemos y no 16 por el motivo de que cuando ya se maneja papelería las firmas ya no nos gusta porque ya piden organización y compromisos o sea difícil para uno como ama de casa pero esto es bonito porque uno sale y dice ya no más no quiero ni siendo esposa mamá quiero servir a dar producto a otras cosas ayudar a que las mujeres salgan la mujer campesina es muy encerrada a trabajar acá junto a su esposo no venga conozcamos venga que nos conozcan mostremos lo que podemos también podemos cosechar independientes ser independientes manejar un recurso que ayude a que nuestros hijos puedan estudiar en una universidad o sea uno aspira a que sus hijos sean los profesionales porque pues uno es empírico cierto pero queremos que las mujeres de nuestros municipios crezcan en las 10 organizaciones que tenemos en mi municipio y en Antioquia tenemos como hablaba la doctora 51 granjas organizadas me siento orgullosa de que la mía en este poco tiempo sea pues la la que estamos dando que las mujeres podemos bueno vamos a hacer una cosa mujeres tienen una responsabilidad grandísima en este momento a ustedes la están viendo en muchos lugares no solamente del departamento sino del país entonces creo que es un muy buen referente para que den el ejemplo a ver las otras mujeres que las están viendo aquí en Quédate en Casa con Telemedellín y están tan animadas y dicen vean es que estas mujeres tan berrionditas tan berraquitas yo también quiero pero por donde arranco que tengo que hacer ojo pues como se les anima que tienen que hacer ellas para hacer lo que ustedes han hecho hasta hoy primero que todo tener ganas tener voluntad querer hacer las cosas y cuando ya tienen las ganas pero no saben por donde arrancar orientenlas pues primero que todo tocar las puertas a la administración a nuestro municipio de cada municipio en mi municipio en cada municipio no ir a del mío ni a la gobernación sino al municipio por medio de la alcaldía no sé si en todos los municipios tienen estas chicas porque en el municipio nosotros tenemos una chica que nos apoya con equidad de género que no hay mujeres toca uno las puertas sabes que yo quiero formar un grupo pero formar un grupo no es decirlo a formar sino tener sentido de pertenencia venga yo tengo ganas de enfrentar todos estos retos que se presentan eso es lo primordial que hay que hacer en las alcaldías en el caso de Dora también como fue por medio de la alcaldía y por medio de la invitación que nos hizo la Secretaría de Mujeres que fue por medio de la coordinadora de mujeres que había en el municipio que fue el apoyo total para nosotras ella gestionó este proyecto y ya ella ya nos llama y nos dice si estamos interesados sabiendo que en nuestra vereda había un terreno una finca que era de la administración que nos la dio un incomodato o sea cuando la vereda tienen cuando perdón cuando el municipio cuenta con estas fincas de la administración se les hace más fácil de que haya una granja en un municipio cierto entonces eso fue una facilidad que nos dio a nosotros una oportunidad de nosotros poder sacar nuestras mujeres adelante y tener nuestros alimentos para nuestras casas para ayudarnos para ya buscar un comercio luego porque lo que buscamos ahora es fuera de que tenemos el sustento en nuestras casas y ayudamos a los hogares a nuestros esposos también tenemos ya facilidad de buscar la economía cierto buscar el recurso para nosotras mismas tener pues recursos porque nosotros en nuestras fincas trabajamos con cafecito pero son nuestros esposos que son los que llevan el diario entonces necesitamos nosotras empoderarnos y ser capaz de que podemos conseguir lo de nosotras entonces eso es lo que le decimos a muchas mujeres no solamente quedarme en mi casa esperando que mi esposo llegue sino vamos a buscar lo de nosotras hasta mueren de Antioquia son una verraquera no son una verraquera y le tengo propuesta señor esto es un programa de servicio a la ciudadanía como no vamos a hacer que cuando visiten campamento o Amalfi busquen las granjas de estas mujeres y tienen redes sociales cuéntenos cuéntenos toda la información donde las vamos a encontrar por favor Amalfi nos llamamos por el Facebook es Granja Siembra o sea nosotras nos quedamos Granja Siembra ¿por qué? porque esperanzas sueños nos sembramos entonces tenemos que buscar es como que la gente Granja Siembra ¿qué significa? sembrar esperanzas tener ilusión querer proyectarnos a nuestro futuro nuestros hijos van a las granjas y nos ven y nos dicen ay Amalfi usted hace todo eso muchas veces van a ayudarnos hay esposos de nuestras mujeres que van y nos ayudan porque ven que no somos capaces de elaborar algo que es muy pesado cierto hay cosas que no lo hacemos nosotras entonces los hombres que hacen van y nos acompañan no todos pero si hay parte de ellos que estiman su señora quieren apoyarla y se ven se ven o sea se refleja al máximo muy bien la granja no va a amanecer también hay turismo con protocolos por el momento por lo que nos está pasando con la pandemia tenemos peceras damos un recorrido y contamos cómo trabajamos porque se maneja mucho el orgánico y le damos valor agregado a los productos que se venden de casa en casa y estamos aprendiendo a vender mercadeo hacer el mercadeo o sea nosotras mismas para no tener intermediarios pero ¿dónde las encontramos? en Chorros número uno campamento la granja no va a amanecer así así granja no va a amanecer asomunan en siglas se ganaron su huya muy bien se ganaron su huya las mujeres bien gracias gracias de verdad porque en ustedes vemos el reflejo de muchas mujeres antioqueñas que cada día se salen se levantan y salen a trabajar por sus familias nos llenan de mucho orgullo y todo eso se ve delicioso así que muchas gracias y saludos a Malfi y saludos a campamento muchas gracias y los picos y abrazos para ustedes con todo nuestro orgullo mira ese pimentón Andrés Felipe Reyes sí señora pero disimule no disimule no los frijoles y todo y esos huevitos vamos a hacer una cosa usted y yo vamos a definir aquí yo enseguida le compro muchas gracias vamos a ir a mensajes institucionales no se muevan de sus televisores que ya vamos a seguir hablando de aceites esenciales señora con nuestra invitada así que es momento de hacer la pausa no nos demoramos para que aprendamos también de este tema que traemos al regreso en Quédate en Casa con TM niñas más picos y abrazos de verdad estás viendo Quédate en Casa con Tele Medellín este programa me tiene tan emocionada haber hecho el recorrido por estos dos lugares de nuestro departamento ver a estas mujeres a este tema tan bonito de verdad verlas empoderadas un abrazo mujeres vale la pena que luchen por eso que ustedes decidan ser cuidar a sus hijos salir de sus casas y también conseguir dar sustento a sus hogares es un motivo de orgullo y lo que ustedes decidan hacer está bien pero que siempre tengan la potestad de decidir sí señora y hablando de mujeres de mujeres emprendedoras de mujeres que le siguen aportando a nuestra sociedad precisamente con su conocimiento con lo que hacen que tal si ahora nos vamos a hablar de aceites esenciales y precisamente es una mujer que nos va a hablar ella es especialista en aceites esenciales se ha formado porque ella quiere que otras personas conozcan como lo hace ella como ha ido buscando precisamente los beneficios de esos aceites porque cada que vamos donde los médicos nos dicen listo le voy a mandar tal medicamento pero desde lo que estudia este personaje que vamos a presentar Shirley Jaramillo ella no Shirley ella nos dice ya como le decimos Shirley Jaramillo entonces precisamente lo que queremos es que ustedes sean un poquito más conscientes de que con productos naturales también podemos cuidar nuestra salud entonces línea telefónica 268 6033 porque si ustedes participan y responden algunas de las preguntas sobre lo que ella nos va a contar aquí al final vamos a hacer el sorteo de uno de esos aceites un regalito que nos ha traído un kit además pero que tal para que nos empapemos del tema veamos una de esas imágenes que tenemos en sus redes sociales vamos a verla entonces vemos ese videito para que más o menos nos empapemos que será lo de los aceites esenciales son compuestos naturales que se encuentran en diferentes partes de ellas y que tienen muchísimos beneficios este kit tiene 10 de los aceites esenciales más utilizados no te quedes sin conocer algunos de sus beneficios la menta nos sirve para despejar las vías respiratorias es digestiva y energizante puedes preparar un enjuague vocal natural con unas goticas de menta en un poco de agua nos ayuda además a la concentración y mezclada con lavanda y limón nos sirve como apoyo cuando tenemos alergias respiratorias la puedes agregar además a tus recetas de cocina como unos brownies o un chocolate caliente la lavanda ha sido utilizada por muchísimos años por sus múltiples beneficios tiene efectos calmantes y relajantes que te pueden ayudar a manejar los nervios la ansiedad y el estrés y a tener un sueño tranquilo y reparador además es excelente como ayuda para pequeñas irritaciones de la piel como quemaduras, raspaduras y ampollas también le puedes agregar unas goticas a tu champú para sedosidad y brillo el aceite esencial de limón limpia naturalmente tu cuerpo si pones unas goticas en un vaso de agua y lo consumes en ayunas ayuda a mejorar el estado de ánimo sirve como apoyo para una buena digestión es espectorante y sirve entre muchas otras cosas para desinfectar, purificar el aire y limpiar superficies me identifiqué con varios y ya tengo preguntas porque quiero saber si se puede tomar y también aplicar así que mejor vamos a recibir a nuestra invitada ¿cuál es el pelo o qué? no, una de las vías respiratorias y usted la del pelo, ahorita podemos preguntar pero para ello tenemos a nuestra invitada Shirley Jaramillo que lleva a acompañarnos para hablarnos acerca de este tema de los aceites esenciales así que, Shirley, bienvenida con su muñeca también por supuesto ¿cómo estás? bienvenida a la invitación ¿cómo has estado? gracias por esta invitación, muy bien ¿y ustedes? hoy es como si hubiera sido casting de ojos vinieron hoy todas con unos ojos preciosos encantadores que nos da mucha alegría tenerlas acá, Shirley además porque este es un tema muy chévere porque hay mucha gente que acude a lo natural hay gente que la medicina convencional no le funciona o ha decidido darle el espacio a estas nuevas alternativas y bueno, vamos a hablar de que son los aceites esenciales aunque ya veíamos ahí un pedacito, un adelanto sí, ahí vimos como una pequeña introducción pero si nos vas a contar más sí, bueno, los aceites esenciales son compuestos naturales que están en diferentes partes de la planta no específicamente en una sola sino puede ser en el tallo, en la raíz, en la flor, en el fruto y pues es muy importante saber cómo se obtienen porque muchas veces pensamos en la casa que tenemos el cultivo de orégano o de manzanilla pero los aceites, el hombre ya ha sabido por muchísimos años la naturaleza fue el primer remedio del hombre entonces ya saben en qué parte específica están estos beneficios y lo hacen de la manera correcta los destilan que nosotros normalmente no vamos a hacer eso en nuestros hogares entonces, por ejemplo, el limón pues por poner un ejemplo que siempre los tenemos en casa ¿qué hacemos con el limón? lo partimos, lo exprimimos y le botamos la cáscara y el aceite esencial de limón se obtiene de la cáscara que es donde están sus principales beneficios eso quiere decir que si nosotros en nuestros hogares de pronto somos un poquito más conscientes de que esos productos naturales pueden tener otro uso si es un poquito más técnico los podríamos tener por ejemplo, en mi casa yo tengo romero en mi casa no voy a coger, simplemente a exprimir el limón usted le podría explicar a nuestros televidentes de pronto algunos de esos truquitos para que ellos le sacan buen provecho a esos productos para extraer las esencias naturales claro, pero como les expliqué un poquito no es un proceso fácil normalmente se obtienen por destilación al vapor o por prensado, el limón por ejemplo se obtiene el aceite esencial de prensado de la cáscara y normalmente en general las plantas como el romero, la lavanda es un proceso muy elaborado se destila el vapor un aceite esencial puro contiene más o menos 25 libras de la flor de lavanda entonces por eso son tan concentrados que son de 50 a 70 veces más poderosos que las plantas entonces de ahí la importancia yo por ejemplo siempre utilicé remedios caseros en mi casa me encantan las cosas naturales como decías ahora hay personas que como yo no nos gusta recurrir a productos químicos que a veces nos causan efectos secundarios sino pues como a estas cosas naturales que nos regala la madre tierra que es tan rico y pues por eso empecé a usarlos pero es muy importante que sea un aceite esencial 100% natural digamos Andrés y Shirley que podríamos usar eso que tenemos en nuestras casas como un complemento pero definitivamente ya vamos a hablar de las bondades que tiene cada uno y Shirley aquí trajo cada una de esas esencias en aceite que puede ayudarnos pues con diferentes síntomas o con diferentes productos bueno mejor procesos de nuestra vida sí hablemos de alguno de esos justamente para que los televidentes en casa nos puedan conocer y se puedan ayudar con cositas ahorita estos días por ejemplo que están los temas respiratorios que hay tos que hay gripas que hay que cuidar nuestras defensas que sería lo apropiado hacer aparte de los procesos y tratamientos que hagamos en casa para complementarlo que podríamos usar de estos aceites esenciales sí, tocarse un tema muy importante porque ahora pues con todo esto del encierro de la pandemia no solo se nos afectan pues si tenemos que estar como prevenidos para el sistema inmunológico las defensas sino también la parte emocional y los aceites esenciales son un gran apoyo para esa parte emocional ahora con estamos estresados por todo porque si salimos se nos va a pegar el coronavirus pero entonces también como no salimos y volvemos a la vida normal los hijos el encierro en la casa nos estamos enloqueciendo con ellos entonces hay una cantidad de esencias de plantas que se han conocido a través de los años por sus efectos calmantes y relajantes por ejemplo la lavanda la lavanda es una flor cultivada normalmente en Francia y en Bulgaria aquí tengo es una delicia a ver dónde lo tengo ahí vamos a ver mientras que Chirley lo destapa yo tengo una pregunta que me parece importante estos aceites se toman para que huelan se toman se aplican en el cuerpo dependiendo de la necesidad o ahorita que salieron los pues como los pebeteros que ahorita también tienen otro nombre difusores como este que tenemos aquí como los difusores como este que hay acá justamente para que todo el tiempo estén renovando como el aire del ambiente donde estemos que es lo recomendable con el tema de los aceites hay tres formas básicas de usar los aceites esenciales una es de uso tópico entonces cuando por ejemplo hacemos la recomendación la recomendación es siempre utilizar un aceite que es un aceite neutro nosotros recomendamos por ejemplo el aceite fraccionado de coco pero igual puede ser el aceite de almendra de argan un aceite que sea 100% natural 100% puro que no le quite los beneficios al aceite principal pero que como estos aceites como les expliqué antes son tan concentrados pueden crear irritaciones en la piel hay unos aceites que se recomiendan nunca utilizarse puros en la piel porque pueden generar irritaciones entonces la recomendación es siempre utilizarlo cuando es de uso tópico disueltos con un aceite portador que también se conoce como aceite dilusor que hace que se evitan irritaciones en la piel y se optimiza más el uso del aceite entonces lo vas a usar por ejemplo para el dolor de cabeza para la tos entonces te echas unas goticas de aceite de coco en la mano unas goticas del aceite que es recomendado para el efecto que queremos mejorar y ya se optimiza mejor con el aceite esa es la forma tópica la forma aromática cuando abrimos una botellita inhalamos lo que hice yo ahora ya lo estamos usando de forma aromática y también funciona y funciona perfectamente de hecho es una de las formas más rápidas de obtener beneficios porque el bulbo olfatorio está conectado con la parte límbica del cerebro entonces en 20 segundos podemos cambiar por ejemplo una emoción negativa cuando empezamos el día con una discusión o tenemos algún problema que queremos solucionar y empezamos el día con el pie izquierdo como decimos inhalamos la esencia de algo una flor que sea calmante una esencia que sea relajante y eso ahí mismo nos cambia una emoción negativa por una positiva entonces la parte aromática es una de las formas más utilizadas y ahora es muy utilizada el uso del difusor que simplemente no es pebetero estos aceites no se deben usar con pebetero porque un pebetero lo que hace es calentar el aceite y pierden sus propiedades entonces lo que hacemos es utilizar un difusor que funciona con agua ultrasonico le echamos más o menos cuatro a seis goticas con eso es suficiente para todo el día no eso te dura más o menos seis horas seis horas por ejemplo este tiene diez horas de duración doce horas de uso intermitente se prende cinco minutos se apaga cinco minutos entonces cuando quieres dormir bien porque estás durmiendo mal y quieres tener un sueño más tranquilo y reparador que es algo muy importante y que muchos nos vemos afectados con esa pues con esa molestia lo ponemos prendido en doce horas le echamos seis goticas ocho goticas de aceite esencial y nos dura toda la noche bueno le voy a hacer una propuesta para que lo pongamos con ejemplos prácticos con nombres de cada uno de los de cada uno de estos aceites esenciales yo ya le cogí tres de los que usted nos mencionó vaya pensando también entre situaciones o dolores o molestias o afectaciones usted nos hablaba ahorita para el insomnio nos hablaba ahorita para cuando estamos irritables o de pronto estamos nuestro estado de ánimo cambia y también nos mencionó el dolor de cabeza ¿cuáles podemos utilizar en cada uno de esos casos y cómo sería la mejor aplicación? bueno entonces para tener un sueño tranquilo y reparador uno de los más conocidos y más utilizados es la lavanda es una de las flores que más han brindado alivio por decir algo se conocen escritos de las guerras de la segunda guerra mundial y de la primera que era utilizado para los soldados cuando llegaban de la guerra porque calma relaja entonces hace que duermas mejor pero hay muchas la manzanilla por ejemplo la manzanilla romana y anillán que es una flor las maderas del cedro y el vetiver son súper buenas también para dormir y como en todo que a veces te mandan un medicamento y no te funciona hay unas personas que les puede funcionar muy bien la lavanda y a otras no entonces uno debe encontrar esa que te funciona a ti mejor pero por lo general la lavanda es uno de los aceites más nobles y más utilizados para el dolor de cabeza por ejemplo nos podemos apoyar en la lavanda y la menta son súper buenos cuando ya es más migrañoso hay unas esencias que son más buenas porque tienen como poderes ya como relajantes entonces pues la lavanda es relajante pero hay unas como la flor de osmanto el alcanfor que tienen un poder como para aliviar el dolor se usan mucho para los dolores musculares por ejemplo y cuál fue el otro que me dijiste para el estado de ánimo los cítricos son súper buenos para el estado de ánimo la naranja silvestre hay unos cítricos delicioso la bergamota que es algo que uno no oye mencionar mucho pero cuando se mete yo tampoco nunca en la vida había hasta que me metí en este cuento de los aceites la bergamota es un cítrico y son muy muy buenos para el estado de ánimo que si uno los combina con aceites relajantes y calmantes es una combinación perfecta para el estado de ánimo para la ansiedad para ese apoyo emocional que estamos necesitando tanto cuando son los dolores musculares es recomendable también oler la esencia o se recomienda también esa aplicación para el dolor muscular por ejemplo en este caso de estos aceites hay una mezcla muy buena que se llama Deep Blue que es para los dolores musculares y lo que hace es que relaja el músculo entonces es súper bueno para los deportistas por ejemplo antes y después de hacer ejercicio para los niños en crecimiento que se quejan del dolor en los huesos que dicen me está doliendo o cuando hay un golpe cuando hay un dolor articular en ese caso puntual de los dolores se aplica en la parte donde tenemos pues el dolor ese normalmente no es tópico ese no me sirve si yo lo pongo si yo tengo un dolor en la rodilla y lo pongo en el difusor no estoy haciendo nada pero de resto casi todo se pueden usar de forma aromática y de forma tópica y de la parte interna se deben asegurar que sea un aceite que sea 100% puro porque en el mercado hoy hay en Emil ofertas de aceites de esencias que muchas veces son aromatizantes pero que de pronto nos causan una molestia mayor a la que estamos tratando de aliviar entonces es muy muy importante tener como averiguar que investiguen que no se queden como lo cogí por precio lo cogí por publicidad sino que de verdad averigüen investiguen es muy importante si uno va a usar un aceite para fines terapéuticos es muy distinto uno usar un aceite para echar un spray y que huela delicioso la casa allá para hacerlo con un fin terapéutico bueno les voy a hacer una propuesta yo sé que usted tiene ahí más afectaciones por las que le quiere preguntar mientras vamos viendo el Instagram precisamente para que vamos a hacer un recorrido por tu red por esta red tuya como de pronto que se puede encontrar por ahí nosotros vamos viendo y vos vas con yula tus afectaciones creo tu alergia no la van a preguntar nada por tu alergia gracias por mis afectaciones le estaba diciendo ahorita ella habló ella habló justamente de eso de las respiratorias porque le decía que en estos días obviamente se vuelven mucho más crónicas la tos la gripa entonces la recomendación era ayudarse también a subir las defensas esa es otra cosa muy importante hoy en día pues que estamos en este momento todo este año como pasando por esta situación crítica el sistema inmunológico es una de las cosas que más debemos cuidar y tener fuerte para poder estar preparados para cuando nos llegue cualquier tipo de virus entonces con hay esencias por ejemplo como el clavo la canela yo me acuerdo que mi mamá decía que cuando estaban enfermos por ejemplo les daban a masticar clavo que son pues cosas que han sido como de tiempos atrás que se han utilizado y pues como les expliqué antes esto es el extracto que es de 50 a 70 veces más poderoso entonces encontramos hay unas hay unas esencias muy buenas para tener el sistema inmunológico fuerte como la melisa el clavo la canela la corteza de naranja el romero el eucalipto que nos ayudan además con la con el sistema respiratorio bueno ya es momento de ir redondeando están 30 segunditos para que nos des por favor tus redes sociales donde pueden encontrar los televidentes de quédate en casa con telemedellín la información para que se orienten o los orienten más bien con estos productos claro me pueden contactar mi instagram es vuélvete natural todo pegado sin guioncitos ni nada vuélvete natural me pueden contactar los asesoro les puedo los invito a una clase de introducción a los aceites donde les explico lo que les estaba hablando acá mucho más a fondo y de acuerdo a las necesidades de cada persona sin costo o sea es una asesoría gratuita me encanta que la gente se beneficie de las esencias de las cosas naturales quisiera cambiarle la forma a todas las personas y que obtengan ese bienestar que a mí y que muchas otras personas obtenemos a través de las esencias pues Shirley Jaramillo muchas gracias por habernos acompañado y obviamente que haya quedado hoy la invitación para que quienes se quieran acercar a conocer más de este tema lo puedan hacer gracias por habernos acompañado no gracias a ustedes por esta invitación tan deliciosa a este programa es con mucho gusto pero por supuesto Shirley Jaramillo gracias por compartir ese conocimiento y a ustedes gracias televidentes por estar con nosotros todas las tardes en Quédate en Casa con Telemedellín por hoy nos despedimos mañana más sorpresas más invitados más cariño para ustedes y síganos dejando entrar a sus hogares aquí en Telemedellín aquí te ves chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!